Este domingo, el 11 de agosto, se agrega una nueva escuela en el Tierra del Sueño 3, que nunca funcionó ahí. Históricamente estuvieron funcionando las siete escuelas en el casco urbano y esta octava se agrega en el Tierra del Sueño 3. Mucha gente lo debe saber, por eso la idea era informar. Hemos repartido un volante donde decían que estaba esa escuela nueva y para sumar el servicio a la población hemos agregado los dos coches, tanto la R1 como la R2, que los domingos no funcionan, va a funcionar excepcionalmente. Una va a ser el recorrido que va a unir los barrios como Punta Chacra, Las Azequias, Azequiela y Santa Teresa, con el centro. Y después el otro recorrido va a ser de Tierra del Sueño 1 a Tierra del Sueño 3, pasando por las escuelas del centro y con una parada aproximada en cada Punta del Niño, o sea, las dos escuelas de Tierra del Sueño, de 15 minutos a 20 minutos. Para que la gente se pueda trasladar, digamos, con un precio de 5 pesos que es módico y no tenga que tomar un remis o, digamos, un vehículo particular para poder ir a votar a Tierra del Sueño 3. Bien, ¿cómo se puede entonces consultar qué apellidos, digamos, son los que tendrían que votar en esa escuela? Bueno, en la Tierra del Sueño 3 votan a partir de la letra S. Digamos, hay 5 mesas, son las últimas, aproximadamente 1.400 personas votan en esa escuela. Entonces, digamos, todas esas líneas, esas letras en las últimas elecciones votaron a la escuela de Tierra del Sueño 1. Hoy están afectadas a Tierra del Sueño 3. Bien, entonces las personas que votaban en Tierra del Sueño 1 son las que pasarían a esta escuela. Digamos, desde la S en adelante. El resto queda en Tierra del Sueño 1 y algunas escuelas, vale la aclaración, porque en las elecciones provinciales de junio todos sabemos que votaron de 18 años en adelante. En esta se agregan los chicos de entre 16 y 18 años, que son aproximadamente 900 chicos. Entonces, hubo un corrimiento en casi todas las escuelas. Los que tienen que prestar atención que los que votaron en la última mesa de cada escuela es muy posible que se hayan corrido de escuela. Por eso le decimos a la gente que va a tener que consultar, porque es muy probable que muchos hayan cambiado de colegio. Bien, ¿con qué frecuencia aproximadamente va a pasar la línea de colectivo? Y la línea, digamos, con la parada que hacemos 15 minutos de esa, va a tener un recorrido que cada media hora va a estar pasando. Bien, perfecto. ¿Del resto de los colegios dónde se puede consultar actualmente para los que todavía no saben o tienen dudas dónde pueden llegar a votar? Nosotros hemos repartido un volante casa por casa. De igual manera, el mismo día de elecciones va a haber una cartelería fuera del colegio con la letra de qué mesa, qué mesa abarca. Y los volantes los vamos a estar publicitando también ahora a través de las redes sociales para que la gente siga consultando. Bien, ¿qué es lo que se tiene que tener, digamos, en cuenta a la hora de ir a votar, además de tener la documentación al día? Bueno, no tenés que llevar ningún signo, ninguna... que te identifique políticamente con algún candidato para que el voto no sea impugnado antes de votar. Y bueno, llevar el DNI como corresponde. Digamos, siempre... El DNI que sirve es el último que figura. Con DNI anterior no podés votar, sin sí con posterior. Bueno, este es un sistema distinto a la boleta única. Es, digamos, el voto tradicional, que es el voto con el sobre. El presidente mesa te va a entregar un sobre cuando vos llegás, después del cuarto oscuro y tenés que guardar la boleta en el sobre, que era distinto a las elecciones provinciales que tuvimos hace dos meses. Gracias.